LOS DIOS yo he presentado mi hermano, mi hermano, mi hermano el mago el mago El mago de las tres. ¡Aparece, hermano! El suelo mago más respetado de todo México. El más temido. ¡Tenha medo de mí! ¡Tenha medo! ¿Está viendo este bicho aquí? El nombre de él es Galáxia. ¡Falarme para ellos! ¡Say hi! Le vamos a hacer una mágica, hermano. ¡La mágica! La mágica de las estrellas. La mágica donde solamente una pezorna, una pezorna, puede estar en la cabeza para el vaso, hermano. Es la mágica más temida de todo el mundo. ¡Del mundo y de toda galaxia! Toda la galaxia. ¡Esa mierda! Toda la galaxia. Yo no aguento más estos hombros largos. ¡Es mucho peor para una pezorna, solamente! Yo no aguento más esta ropa maldita, en este calor. ¡Tenha, hombre! ¡Y ahora la mágica, fude! ¡Aquí no va a hacer porra ninguna! La mágica de la persona que... ¡Cállate la boca, su pobre diablo! ¡Pobre diablo! ¡Llorando por un hombre que no vale un centavo! ¡Bueno! ¡Pobre diablo! ¡Llorando por un pobre diablo! ¡Bien! ¡Ahora una mágica. Yo voy... A la mágica, hermano. Mozo para ellos. Por favor, en lo buenge. Lo buenge... De la hierba... De la hierba santa. está cayendo aquí, come, come. No, hierba más tíquera. Cadeo izquierdo, hermano. O izquierdo, por favor. Esto no es izquierdo, es el masturbador. The leg. The leg. ¿Qué puede ser, hermano? Es lo masturbador. Esto para colocar los pingos. Sí, pon los pingos aquí. Mi pingo no entra, pues lo que es muy gostoso, ¿sí? Un pinguito. Bueno, no es. Esto aquí no. No, no, no. No es. ¿Qué que vos te quedes, hermano? Yo quiero lo izquierdo, por el amor de Dios. Padre, mi madre le agradezco. Uno, dos, tres. Hermano, hombre. Trágame lo izquierdo, por el amor de Dios, hermano, sumiste. Aparece con lo izquierdo. Estar aquí, hermano, soy izquierdo, maldito. ¿Cuál es quiero? Es lo México. Lo México. México. El mexicano. El cigarrillo. Lo. Lo izquierdo mexicano, para acender los cigarrillos. Fuma esa mierda. Lo izquierdo no pega, fija la puta. Mierda, izquierdo, Paraguay. Man, de boa. No puede hablar portugués. Odio Portugal. Yo no estoy en la portugués. Oh, caralho. Mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Jor esquerdo, where is the fucking light, that motherfucker, man? Que mierda. Come on, man. I need a red, man. I want to walk my way, dude. Agora, faz ele virar eu, sei lá. Vou parecer também. Mierda. Oh, man. Para de falar que você está filmando. Maldito. Maldito. Mierda. É bom nem parar logo. Para de falar mierda. Você só fala mierda. Eu quero ver o esquerdo, pelo amor de Deus. Eu acho que eu tenho um esquerdo na minha calça. E por que você não pegou logo?